Bien, en otras noticias, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena. Por ello, nos comunicamos con Juan Pablo Garrido, quien nos tiene más información al respecto. Adelante, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias, Axel. Buenas tardes. Queremos informar que luego de la reunión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se dio a conocer que se da luz verde a la solicitud de antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena Campbell. Dicha solicitud había sido planteada por el Ministerio Público por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. A continuación, las palabras del vocero del organismo judicial, Ángel Pineda. Fue contratada por servicios profesionales y se indica que ella no ostenta la calidad de profesional. En este sentido, el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia establece que no son motivos políticos, espurios o ilegítimos que puedan dar lugar a origen a esta denuncia y que además es importante y necesario que el juez pesquisidor pueda verificar si estos extremos son ciertos o no. El juez pesquisidor al local primero de la sala cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Como hemos escuchado, estas fueron las palabras del vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, en relación a la solicitud de antejuicio, la cual ha sido ya aceptada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También, como recordamos, Daniela Beltranena Campbell había asumido como diputada por el Partido Patriota el pasado 27 de octubre luego de la renuncia de Pedro Moadi, quien fue señalado de varios delitos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A partir de ahora, la Corte Suprema de Justicia tendrá 90 días para presentar un informe y saber si será retirada o no su derecho a inmunidad. Es la información que tengo a esta hora de la tarde. Axel, regreso al set principal. Gracias, Juan Pablo Garrido y al equipo de TN23. Desde luego estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 20 horas.